El mercado en general y el de muebles del diseño particular se caracteriza por ofrecernos una visión idealizada de lo que es el consumidor. Como consecuencia, lo que tenemos es una cantidad de productos que nos ofrece una perspectiva edulcorada y positiva, por lo tanto, parcial e incompleta de cómo es el ser humano y el consumidor en sí. Os voy a enseñar algunos datos. 18,5 millones de personas sufren una depresión importante en Europa al año. Se espera que para el 2020 la depresión sea la principal causa de enfermedad en los países desarrollados. Una de cada cuatro personas sufre alguna enfermedad mental importante en su vida. Por ejemplo, en España, de ese tipo de personas, solo un 14% de ellos aseguran que tienen una pareja estable y un 18% aseguran que no tienen ningún tipo de relación con ninguna persona. Una organización de la ONS dice que cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Son 800.000 personas al año. En España, por ejemplo, es la principal causa de muerte entre varones entre 25 y 34 años. Conclusión. En Exolation Furniture queremos diseñar muebles para la gente real. Creemos que el usuario demanda muebles para su estado de ánimo, con lo cual en nuestra empresa vamos a tratar los miedos, fobias y obsesiones como lo que son. Necesidades que tienen que ser satisfechas a través de un diseño directo y real. Nos focalizaremos en este nicho de mercado y queremos crear una empresa que será rentable en muy poco tiempo. Nuestro producto se caracteriza por ser muebles para una sola persona. Son formas orgánicas, redondeadas, que te envuelven. Se caracteriza por un color negro. El negro mate es el color corporativo y el que utilizamos en casi todas nuestras piezas. Nuestro producto es oscuro, pero porque es sincero y real. O sea, deja de lado toda falsa corrección y trata las necesidades de una manera fría, sin ningún tipo de atención a lo ético. Esta, por ejemplo, es una butaca Amshan. Es una butaca que te aísla totalmente de la gente que vive contigo. Tiene su propio sistema de televisión, de audio. Está completamente insonorizada, sistema de entretenimiento. No tienes que tener ninguna relación ni con la familia que vive contigo ni con la gente que está en tu casa. Esto es Isolation Deck. Es una mesa para el que quiere trabajar totalmente aislado del mundo. Puedes trabajar en tu ordenador, navegar en internet, navegar por las redes sociales sin tener que hablar con nadie ni que nadie te moleste en ningún momento. Esto es Cocoon. Es una cápsula individual. El usuario se cierra en ella totalmente. Eso va por dentro y hacia afuera tiene púas para dañar a quien se acerque. Pero también es reversible. El usuario puede utilizarla al revés para autoflagelarse, mutilarse, hacerse daño, etc. La mesa de centro, Haydawidex, es para la gente que tiene una obsesión por la seguridad o quiere desaparecer en un momento dado. Es un sistema que te escondes dentro de la mesa, puede estar totalmente escondido en la ITB. También cumple la normativa ISO para los ataúdes. Puede ser utilizado como un ataúd de lujo en un momento dado. El sistema de sofás de Isolation está diseñado para sustituir cualquier tipo de contacto con ningún ser humano. El sofá te abraza, te envuelve, te da cariño y si quieres desaparecer y que te traiga a la tierra, tiene un sistema de pánico que te escondes y desapareces. Tenemos otro tipo de muebles que son cápsulas, que ya vamos, son armarios un poco más grandes y el usuario puede meterse dentro. Esta cápsula, por ejemplo, genera un sonido total, te aísla de sonido. Esta genera una oscuridad total, tiene un sistema de cámara oscura que tiene una proyección de la ventana al exterior, por si quieres ver en un momento dado lo que pase dentro. Estas cápsulas tienen la característica de que te aísla, puedes sentirte solo, aislarte, deprimirte, aunque para la depresión la mejor es esta. Es una cápsula, genera una proyección de espejos, el espejo tiene la sensación que te hace sentirte mucho más solo, más insignificante, o sea, es la pieza ideal para deprimirte a gusto, con ganas. La cápsula de pánico está acolchada para que el usuario no se haga ningún daño. Estamos especialmente orgullosos del saco de boxeo, está hecho en una tela que refleja, el usuario se ve a sí mismo, puede golpearse a sí mismo y luchar contra sí mismo. Para gente asesionada con el paso de tiempo está la cápsula de los recuerdos. La manera obsesiva de colocar los recuerdos fomenta este tipo de sentimientos. Tenemos lámparas, complementos. Estos son un sistema de gas que se añade a la ventilación de las cápsulas y se puede introducir dentro gases somníferos, estupefacientes, drogas, o posteriormente utilizada incluso para el suicidio. Y bueno, este es un poquito el proyecto Isolation Furniture que estamos haciendo. Es un proyecto artístico, describe una hipotética fábrica de muebles un poquito siniestra, pero al mismo tiempo racional, eficiente y lucrativa. Lo que pretendemos con ello es utilizar el diseño y sobre todo la ironía como una herramienta de crítica y de reflexión. Lo que establecemos es un juego crítico en el cual presentamos el usuario como un ser mucho más complejo y existencial en contra de la simpleza con la que se nos presenta y sobre todo estamos poniendo sobre la mesa una realidad oscura, pero que es una realidad que muchas veces el mercado o la sociedad global no la presenta así. Es un proyecto que comenzamos en el Eneuro Catullo, el Media Lab, y a través de la residencia se ha ido abriendo y ha ido creciendo otras colaboraciones. Hemos colaborado a Valentín Sanz para el 3D, José María Fernández utilizando materiales más artesanales en las piezas, la imagen corporativa que estáis viendo la ha hecho Álvaro Rey de la agencia Antónic y actualmente estamos hablando con Oscar García, un comisario de arte, para invitar a más artistas y a gente de otras disciplinas a que diseñen muebles u otros objetos para nuestra marca y solución. Y eso es todo. Les invitamos a que visiten el proyecto a ver cómo evoluciona y estaremos encantados de no venderles muebles cuando les acabemos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos